Hello familia, yo soy Yuzi y eres más que bienvenido Hoy me encuentro haciendo otro videito de DHgate Si no has visto ese video, bueno te voy a dejar el link para que vayas a verlo Es un video que ha sido muy visto aquí en el canal, al parecer les ha gustado Y por lo tanto, bueno, hice una comprita otra vez ahí en esa página Y quiero mostrarles como me fue En esta ocasión lo que compré fue una cartera de Neverfull de Louis Vuitton Esta cartera la compré porque tengo con cual compararla Porque lo que quiero hacer es enseñarles la diferencia de una y otra La cartera original, bueno, quiero aclarar que no es mía Como dije en aquel video, mi dinero prefiero gastármelo en vacaciones En unas ricas y divertidas y que mi cuerpo se lo sienta Y disfrutarlo al máximo A lo mejor en un futuro, vaya, puede ser que me la compre Pero en esto... No Para mostrarles que me llegó de esta manera Yo la abrí, realmente me llegó hace mucho tiempo Yo no pensé hacer este video ¿Por qué no mostrarles? Para que no les suceda lo mismo que me sucedió a mí en esta ocasión Yo te voy a estar dejando el link de la persona de la tienda en la que la compré Por favor, no la compré si es de esa persona Porque realmente aquí vas a ver ahora las diferencias Doblada, me la metieron así en el buzón Vino con esta bolsita que es como para cuidarla Que realmente tiene un material como de un papel Y la cartera Aquí la tenemos A simple vista Si no tienes como compararla Vas a verla y vas a decir Oh wow, mira, sí, se parece cantidad Está bien bonita A ver, para comenzar Miren esto Está muy rojo La original, ahora les voy a mostrar No se ve así Trae Mira cómo se ve por dentro Por dentro la vemos de esta manera Trajo el monedero también Sabemos que la original también viene con un monedero Miren cómo se ve De esta forma El bolsillo El bolsillo que tiene adentro también Tiene un que dice Louis Vuitton Y bueno Aquí la encontramos De esta forma El monedero Esto es como que Mírame y no me toque Como que nada más de mirarlo Se quiere romper Y vamos a ponerlo por acá Mírenlo aquí Este monedero Al igual también Pero lo que sucede es que Este material se ve muy plástico Se siente súper plástico No se ve Bueno Antes de que empiecen a comentarme En qué esperabas Que esto fuera la maravilla Si es una copia Si no has visto el video que puse anterior Yo me quedé impactada Con las carteras que compré anteriormente Habían unas que lucían súper súper Pegada a la original Y me gustó muchísimo Por ese motivo yo Dije bueno Vamos a ver esta Pero la verdad que con esta me he quedado Como que no El zíper es un zíper plástico Bien malo Esto de aquí parece Se siente como No sé si ustedes Han tocado alfileres Los que tienen la cabecita Es más o menos Se parece Ahí está Lo que no es Ahora lo único que tiene Es que dice Louis Vuitton París Aquí tenemos la copia El dupe Ahora vamos a enseñarles El original Esto No pesa nada Realmente Esta pesa un poquito Esta que tenemos acá Bueno aquí tenemos el monedero Que después se los muestro Y por acá tenemos La cartera La cartera Mirándola Comparándola con esta En tamaño Esta es más grande que esta En color Esta es más ivory Esta es más color crema Que esta Esta se ve más blanca En la piel Bueno Esta es piel Definitivamente Y tiene un color Ya esta tiene unos añitos Esta como les digo Esta no es mía Esta es de mi suegra Mi suegra Se la regaló mi cuñado En unas crismas Y Miren por dentro Como es Miren por dentro Esta como es Por acá Tiene un zíper Súper bueno Para qué les voy a decir Este es el original En esta El zíper está Como que No Entonces como les estoy Diciendo La comparación Vaya Como que no Necesita Mucho más Que verla a simple vista Yo la estoy tocando Y realmente Esto Es plástico Pero plástico No No es ni una Bien hecha Porque como Les digo Se ve Súper fake Se ve Súper falsa El monedero Para qué Esto parece Una telita de cebolla Se dobletea Todo así Se dobla Esto Es plástico A ver Sé que es Una copia Pero muy mal hecha La verdad En este caso Miren Este es el original Miren Yo le hago esto Y este monedero No se dobla Es duro Tengo que Hacérselo Como que fuerte En este caso Miren esto No se Mantiene Firme Entonces El zíper Bueno Aquí Este es Como de un hierrito Este no es plástico Adentro La verdad También La calidad Miren Como es Tiene Un bolsillito Por acá Se ve así En este caso Miren este No tiene bolsillito No tiene nada Bueno Yo realmente No iba a hacer este video Sé que a lo mejor Este video Va a ser controversial Y van a decir Y van a decir Que Para que compras Cosas falsas O Dupes En este caso Realmente Lo compré Para mirar A ver Porque con la otra compra Me fue muy bien Realmente Entonces ya Habiéndoles enseñado Esas carteras Que nada más Que les traje Este viaje Dos carteras Así que Déjame En los comentarios Si te atreverías A comprar Si te gusta El video Y bueno De más Está decirles Que tengan Un magnífico día Bye Bye